la gente como están espero que estén de lo mejor y es poncho rex traerlos como siempre un videito más al canal y pues bueno gente no había traído vídeos porque no ha salido novedades chidas free fire gente lo que ha estado saliendo pues luna sangrienta pero ya había salido para que vuelva a salir no sé pues para la gente que lo quiera porque pues ya realmente a mí no me interesaba sacar ya tenía yo a posea la mujer y al hombre y pues bueno ya otra cosa y la incubadora gente creo que no va a salir 100% en esta incubadora ya que nomás quedan siete días y la semana que viene ya va a salir la nueva incubadora gente que van a poner aquí pero bueno antes de eso yo traigo ahorita el skin este azul porque yo creí que el que el dino que iba a salir era este mismo pero no es uno nuevo gente si nosotros nos vamos acá anuncio ya está el evento de elige tu paquete y es un vino diferente que traen en la parte de arriba dorada como si fuera un como se dice un dinocornio dorado un dinocornio no un cuerno dorado pero no es otra cosa es algo muy extraño pero bueno vamos a entrar para enseñarles un poquito sobre esto y como vemos aquí dice que la oferta termina en 10 días elige tu paquete aquí lo que nos están dando entender es que si nosotros compramos el básico de 300 diamantes nos dan un 91% de descuento de lo que valdría normalmente ese paquete pero nos dan tres diferentes categorías de objetos para elegir nuevos objetos garantizados y cosas y entonces hay que ver si salen cosas nuevas no entonces también está el premium gente que el premium nos da un 82% de descuento vale 800 diamantes y te da cinco diferentes categorías de objetos para elegir oportunidad de 100% de ganar el increíble aspecto raro dino igual y se llama así el nuevo dino de igual y no sé por qué pero no y la tarjeta de pase élite por si hay gente que no haya conseguido todavía el pase pues pues está bien pero acuérdense que le quedan 11 días gente para completar el pase que está ahorita de de este pero bueno mira no sé si esto se cambia un poco porque dice que febrero no sé por qué es febrero pero en 11 días pues ya sería marzo así que no creo que cuente para el pase nuevo sino para este que está corriendo va entonces pues mucho ojo con eso eh y también están los nuevos objetos garantizados no sé por qué se puso aquí negro pero bueno vamos a volverlo a abrir no sé se me volvió ahí y vamos a darle al de 800 también aquí tenemos detalles dice selecciona el tipo de paquete y luego elige los objetos que quieres incluir en tu paquete y por último compra y recibe tu sorpresa ya y bueno vamos a ver si vienen cosas nuevas que no sepa yo que son pero bueno vamos a darle el de 800 diamante previsualizar güey a mira aquí están las cosas vamos a darnos desde abajo güey nos pueden dar todas esas armas entonces esos mascotas esos emotes patineta tabla doble y la esta es nueva güey doble calavera esa no la había visto esta patineta que está acá abajo no la había visto doble calavera si subimos más está la mochila mochila de free fire world cup 2019 güey no se supone que esa debería ser exclusiva güey pero bueno este también este para que no sé para que ya estaba vamos a ver qué más encontramos y tal vez algún arma que traiga no sé algún atributo podría ser no lo sé ahí bikini ropa que ya he visto antes no realmente lo único por lo que voy yo sería tal vez esa patineta que no había visto antes y lo que sería el dino no prácticamente así que vamos a ver cómo nos va ya lo privilegié vamos a crear el primero solamente puedes crear tres gente y bueno aquí me dice premio paquete número uno paquete aleatorio tarjeta paz élite no el dino voy directamente por el dino también está en la segunda personaje aleatorio arma permanente aleatoria fragmento cubo mágico aleatorio tarjeta y cambio de nombre no pues personaje la nota me falta crees que va a salir a loco aquí no sé si no sé si venía no me acuerdo pero arma permanente no arma permanente aleatoria yo creo que sería mejor güey porque personaje sé que nomás me falta lock y lo más probable es que no me salga fragmento de cubo no quiero tarjeta de cambio nombre no quiero entonces arma permanente aleatoria después de eso nos vamos a tabla aleatoria emoti aleatorio para caídas aleatoria o mochila aleatorio no pero yo quiero aquí la tabla güey porque podría salir la nueva tabla esa no sé emoti aleatorio para caídas aleatorio no en la tabla y luego está aquí mascota aleatoria aspecto de mascota aleatoria o emote de mascota aleatorio creo que un aspecto no sé si me faltará alguno porque mascota creo que tengo todos creo que tengo todos entonces vamos a poner el aspecto por si es que me falta alguno no sé y emote mascota aleatorio y bueno también tenemos aquí 10 tickets aleatorios 20 cajas de armas legendarias aleatorio 20 cajas podría ser 10 tickets aleatorio 30 cajas de armas aleatorio pero estas son legendarias wey medalla aleatorio me voy a ir por 20 cajas de armas aleatoria legendarias aleatorias porque no sé cuál es y bueno vamos a ver cómo nos va si le damos confirmar 10 tickets aleatorios todavía le estoy pensando por si me conviene otra cosa 30 cajas de armas aleatorias a ver y vamos a darle esta porque estas legendarias a ver si me faltaría uno aquí se gastaría 800 diamantes por todo esto vamos a darle confirmar y un usuario me lo acaba de aplicar bien gacho ya me están los diamantes significa que las cosas deberían estar afuera yo creo y luego dice que porque porque la vida es así crack vamos a ver que me dieron en serio en serio en serio en serio en serio me salió esta patineta que ya tenía vamos a ver que arma me faltaba acá a ver que arma que arma me dieron no no si me dieron arma no 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 me lo tenía que dar en cajas no no están no están aquí nos tenemos que ir acá a ropa se supone que ya está el dino ya lo conseguimos oye qué pedo trae una un diseño así tipo no sé cómo que así como de como si fuera de espérate 20 armas estas son las que me dieron creo que esta fue la 20 cajas de armas legendarias si me dieron estas porque creo que porque me falta esa arma entonces si yo las abro ahorita las 20 este no me sale permanente vamos a buscarla otra vez a ver si me sale permanente creo que era esta no era esta y vamos a abrirla otra vez nada más sale permanente perfecto y consumibles y no sé qué más me dieron perfecto personaje que me dieron de personaje está diciendo que algo no no creo que me han dado personaje no me dio una locura pero bueno ya sacamos esto ya sacamos al dino que era lo que estaba buscando el dino que trae así como cosas doradas se ve chido se ve interesante no sé qué más me tenían que dar puedo gastar para otra gente para ver si me sale esa tabla web podría gastar una vez más solamente para el vídeo y en el chat andan ahí que mandando soniditos raros en el chat de twitch así que venga se patrón ya que andamos en vivo este vamos a crear una más gente para ver ya previsualización a ver las armas y mira me salió el arma legendaria de 20 cajas que son las rosas y de las otras no me interesan realmente este no sé si gastar solamente para que me salga esta tabla azul web esta tabla me salió la primera roja y yo quiero la que está acá abajo entonces no sé si debería tirar de nuevo creo creo que si la hago más el de más barato que vale 300 diamantes a ver vamos a ver de 300 diamantes y ya la trae a ver a ver si creo que sale mucho más barato el caro prácticamente te daba ya directamente al dino vamos a ver si acá me dan la tabla no acá no te dan la tabla web acá no te dan la tabla lamentablemente entonces tengo que gastar en el caro para si yo quisiera que me saliera esa tabla porque todo lo demás son cosas que ya han salido antes todo 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 y acá vemos que pues estaba loc a loc no está que bueno que no puse personaje porque a loc no sale un celo paliscualo que mandó los quemidos yo creo si fue el este y no nada simplemente lo único que quisiera yo ver qué onda con esa tabla web entonces vamos a tirar la otra nomás porque en el vídeo si no sale por ni modo que hasta potable aleatoria tarjeta de paz élite paquete aleatorio vamos a hablar del paquete aleatorio web tarjeta de paz por la tarjeta porque el paquete que va a salir web del paquete que pues nada mira si le voy para atrás lo del paquete es es la ropa esa y creo que ya tengo todas 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 y yo tengo creo que tal vez el aniquilador no si ya tengo todas ya tengo todas entonces vamos a ver dice que vea mi historial a ver historial aquí esta vez es lo que me dieron el arma durada que eso fue lo que prácticamente gané ahorita pero vamos a darle otra vez paquete aleatorio tabla aleatoria no tarjeta de paz élite me la voy a guardar no sé cómo me la manden si se la puse en el de siguiente imagínate podría ser vamos por tarjeta de paz élite arma permanente aleatoria porque creo que me faltaba una de esas no arma permanente veate arma permanente que armas vienen güey hay alguna arma no todas las reconozco no sé si hay alguna nueva creo que me falta la escar de tiburón entonces yo creo que sí vamos a tomar tarjeta arma permanente aleatoria tabla aleatoria aspecto de mascota más contra la toria emote de mascota aleatorio y 20 cajas de armas legendarias aleatoria vamos a darle confirmar vamos a darle confirmar y me da y así es como te debes salir me dio el pase me dio el arma de tiburón que no tenía pero lamentablemente no me dio ninguna tabla no me dio ninguna tabla pues bueno gente yo les quise traer contenido hay una tabla y no sé si al rato les traigo un vídeo consiguiéndola porque pues ya es mucha lana hueé mucha lana este pero bueno es lo que hay y ponemos lo único que quiero saber es si está en caja de botín me dieron más de estas al parecer lamentablemente fue los diamantes nomás para traer el contenido pero la tarjeta la tarjeta qué onda con la tarjeta arma como llega la tarjeta no debería estar arriba no debe salirme acá arriba bueno está bien estafa maestra papu queriendo sacarla la patineta pero no se pudo gente hubiera estado chido verlo sacado pero es lo que hay hay un tercer intento lo intentamos lo intentamos pues sí pues es el intento no si se intentó tengo que meterle unos cuantos diamantillos ahí vamos a hacerlo déjenme nomás estoy cargando diamantes para no cortar el vídeo para no editarlo cargo los diamantes rápidamente pues ahí de ahí ya no me va a dejar hueé prácticamente de ahí ya no me va a dejar volverla a picar vamos a ver si sale ya está cargándose esto ok y bueno vamos a ver aquí está nos vemos para acá nos vemos anuncios elige tu paquete le damos a ver vamos crear el último what the fuck me dice que se bugeó gente me dice que todavía tengo 200 diamantes se bugeó se bugeó a ver a ver a ver todavía tengo se me acaba de bugear a ver se bugeó la página gente ni modo yo creo que si mañana lo tiro pues mañana podría traerles el vídeo más al rato así que activen la campanita para si mañana al rato por si sigue bugeada huey como que la página se bugeó y me dice que todavía tengo 200 diamantes cuando se supone que tengo más entonces vamos a ver última vez última vez vamos a ver a ver vamos a cerrar esto rápido visiones aquí no está acá en anuncios vamos a leer se bugeó otra vez sigo bugeado ahí están los diamantes no va a ser en este vídeo gente entonces vamos a ser la última 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 tarjeta en paz y dino vamos a hacerle otro dino para tenerlo ahí guardado huey porque el paquete ya lo tengo para que se mínimo se quede el dino guardado que ya tengo arma permanente aleatoria personaje aleatorio fragmento de cubo mágico tabla aleatoria mascota aleatoria aspecta aspectos que si no tengo otra tabla no no la tengo aspecto de mascota aleatoria mote de mascota aleatoria 20 cajas de armas legendarias y vamos a darle que quede guardado en el videito y no salió gente lamentablemente no tuvimos suerte para sacar la nueva tabla que la tabla la que yo quería sacar si volvemos a ir a ver es una que está medio rara ahí esta que estaba acá abajo mucha suerte ustedes si la quieren sacar una que trae una calavera negra huey tabla doble calavera no la tengo huey la recordaría si esa no la tengo entonces pues bueno gente no nos salió suerte a ver cuando vuelven a sacar esa tabla andamos acá en twitch así que vénganse para acá para que puedan jugar con nosotros aquí con el dino estamos cuando hay partitas salitas de todo un poco así que vénganse para twitch tal vez sortea algunos diamantitos al rato en el chat así que ustedes saben si se vienen vénganse para twitch acá lo espero y dejen su like suscríbanse activen notificaciones y nos vemos hasta la próxima se cuidan gente bye bye